Música De esta semana tenemos noticias de todo tipo, políticas, de encuentros que ha agitado el país de Don Oscar Arias con Otom, Sorris, y una digamos que la traigo a la mesa porque hace algunos días conversábamos muy jocosa y cariñosamente alrededor de Don Luis Alberto Munguí y de pronto nos metió un sustillo allá todo el país con una arritmia cardíaca que tuvo un internamiento obligatorio en el hospital San Juan de Dios por haber ocasionado casi un infarto y todavía en estos primeros días de la semana nos ha estado llenando de cuidados intensivos. Luis Alberto es uno de los personajes, yo diría que importantes del país Más querible De los más importantes Y más querible Y sí, digamos con amores y probablemente no con tantos desamores apasionados pero sí con amores importantes Pero un personaje que además inició su vida política muy jovencito Sí En la década del 40 Cuando fue secretario de la organización aquí ya de trabajo Por eso, si en el año 49 llegó a ser constituyente con 23 años siendo el constituyente más joven Sí, sí, sí Ya tenía como dos o tres años de activismo sindical importante Es decir, empezó muy jovencito Muy joven, muy joven Y quizás la década del 40 fue una de las décadas que por su naturaleza también hizo que la gente que participara ahí lo hiciera con intensidad y pasión Y después se desarrolló como dirigente sindical Después como dirigente internacional sindical Claro, claro, laurit Laurit, sí Dentro de un esquema de la lucha anticomunista que en esa época estaba planteada en ese campo Él con un papel importante Después fue diputado dos veces A él se le debe Un poco la ley de Laguinaldo Que fue Un poco no No, no, se le debe Todo, claro, a él Siendo diputado Esa ley de Laguinaldo fue Betada Fue de los betos que hizo Mario Echández Sí, sí, sí Es interesante Y el Congreso la reselló ¿Verdad? Por supuesto que en autoría se le reconoce a don Luis Alberto Pero en obra institucional se dice que fue aprobada en el gobierno de Echández Entonces queda como un aporte de Echández Sí, sí Es la vida, ¿no? Después, en los años 70 sigue siendo un activista Fue fundador del Partido de Liberación en el 51 Exactamente Firmantes creo que fue de Patio de Agua también Sí, sí En fin, ha estado ahí en la renovación constante de Liberación En el 78 Carazo le metió una paliada terrible Y yo recupiendo la escena final del acto de las elecciones ahí en el hotel Aquel que estaba ahí en el Paseo Colón Que fue desastrosa cuando empezaron a dar los resultados electorales Y todo el mundo fue dejando solo el resambleo en el escenario Y al final se quedó solo Esa es la imagen que tenía la televisión Que fue impresionante aquello Y después como él asume en el año 82 Con una de las votaciones más altas del país Y con una de las bancadas más grandes que ha tenido Liberación Creo que fueron 33 diputados los que sacó en el año 82 Pero a partir de eso, y eso es lo que quería comentarles a ustedes Como una reflexión mía Es que a mí me parece que a partir del año 78 Vean que empiezo con Carazo Y continúa con Luis Alberto Se produce el gran viraje de Costa Rica De la Costa Rica actual Y de la Costa Rica, digamos En desarrollo económico que tenemos desde aquella época Por un lado, porque Carazo inicia las privatizaciones públicas De las empresas públicas Cuando acaba con Codesco Y se abuela a 25 empresas que estaban organizadas Ahí que era el punto máximo de lo que había logrado Uber O sea que a Carazo se le debe el proceso de privatización A veces esa imagen de Carazo nosotros nos cuesta mucho tenerla Por otros adornos que tiene la figura de Rodrigo Y Luis Alberto inicia los planes de ajuste estructural Con el que nos vamos a la tierra Con el plan de ajuste agrario Y de eso ya no hemos podido salir nosotros Ajuste estructural, privatizaciones Y luego los tratados de libre comercio Con Rafael Ángel En adelante los 16 o 17 tratados que tenemos Ya nos metieron en esa autopista De ese desarrollo económico Del cual ya no nos podemos salir Yo creo que Luis Alberto Es como un partiaguas en esa historia Ecológico-institucional del país Y creo que hay que valorarlo en esa dimensión Si eso ha sido bueno o malo Es una gran discusión Pero al final de cuentas Tampoco es que estamos en el despeñadero por esas cosas No, pero yo recuerdo Los planteamientos de reforma estructural Con Oscar Porque el ministro era Otón Y Otón renunció por eso Cuando llegó el segundo Dijo que él no aprobaba eso Y él era el ministro de economía Pero fue para el segundo ¿Perdón? Para el segundo plano Sí Pero el que fue más intenso Del rebajo estructural Luis Alberto Yo dije En una expresión Dije que era muy querible Estaba pensando No en que hubiera Tenido muchas novias No, no Estaba pensando Pensando en el hecho De que Es una persona Que no solo Uno puede decir Merece respeto No, es que merece cariño Yo recuerdo una vez Que nos hizo una historia Completísima Sobre cómo él Sacaba Bolsas Y Carapadas del mercado central Que era el papá Al hombro Con los Esfuerzos que hacía Haciendo un carajillo Y cómo Un muchacho Así Se supera Y estudia Y Y se convierte En lo que fue Un intelectual Porque realmente Digamos Para usar un término Inventado Se intelectualizó Por propia mano Haciendo un esfuerzo Personal Extraordinario Y Yo le tengo Profundo afecto No sé Esa fue lo que quise decir Con que era muy querible Es una persona Que A mí Siendo Casi de mi misma edad Porque somos casi De la misma edad Siempre me mereció Muchísimo respeto Luis Alberto Yo le tengo afecto También hoy Con los años A pesar de que no soy amigo De él En el buen sentido De la palabra Tenemos apenas Una relación De salud Afectuoso Pero Digamos En ese sentido Creo que Históricamente Va a ser Su figura Una figura Que tendrá que someterse A diversos análisis Porque En la historia Política nuestra En liberación nacional Curiosamente Ese partido También Después de la Durante la segunda República A partir del año 48 y 49 Cuando se funda La segunda República En el gobierno De Don Pepe La primera Junta Se inician Una serie De medidas De carácter Represivo En el país Institucional Proscripción De partido Político Proscripción De movimiento Sindical Impedimento Para que Ciudadanos Puedan organizarse Los comunistas En ese caso Puedan organizarse Para votar Por ellos Etcétera Casi durante 25 años Cierre de un Periódico En 1962 El periódico Adelante Era trabajo Primero Ah bueno Trabajo En el 48 Y después Adelante En el 62 Y Luis Alberto En la coyuntura De la crisis Centroamericana Cierra La radio Noticias Del continente Que estaba Operando Ahí con Con funcionarios Extranjeros Uruguayos Pero que Le acusaron De ser Una radio Emisora Que por sus Mensajes No contribuía Digamos Al ambiente Relativamente De paz Que supuestamente Propiciaba el gobierno Porque estaba La época De las guerrillas Y de las Contra guerrillas En Nicaragua Y eso Y cerrar Una emisora De manera que Liberación Nacional En la historia Nuestra Es un partido Que ha tenido Lunares Importantes En la historia En las DEMOCRATICAS Que se estaba Que se estaba Maneando Yo sé Pero por eso Te digo Es decir Que difícil Es Juzgar así A través De determinados Hechos Concretos Porque En términos Generales Hizo una Excelente Administración Y fue un Buen gobierno Y Y él es Muy respetuoso Fue Y es Muy respetuoso De la opinión Ajena Pero en fin Si Impulsa El país Impulsa La famosa Proclama De neutralidad Perfecto De la salvaje Costa Rica Así es Que En el momento De aquellos años Eso no fue bien Recibido En el país Porque no era Creíble Digamos que El país Fuera neutral Y porque Él daba Declaraciones Públicas Diciendo que Su neutralidad No significaba Que él Estuviera Al margen De Los Estados Unidos En la lucha Internacional No sé Cuantas cosas Y en ese Tipo cosas Comprometía Yo recuerdo Una vez Que Y yo Fernández Contó Y yo Fernández Que era Ministro De Luis Alberto Que Una visita A Nueva York Donde Él iba Promoviendo Parte de la Neutralidad Y señalando Que El país No tenía Bases Americanas Aquí En la Contra En la Frontera Una Periodista Se le levantó En el New York Times En la Mesa En el Washington Post Yo estaba ahí Vamos a ver Si es cierto Lo que Guido decía Que ahí estaba Él explicando Y esa periodista Se levantó Y dijo Mire señor Presidente No es cierto Lo que usted dice En Costa Rica Hay bases Porque yo tengo Tantos meses Creo que eran Como ocho meses De estar Siguiendole En el terreno De los hechos Para la contra En su territorio En Costa Rica Todo eso Así que usted Me está diciendo Y la gente Empezó a salir Y salir Y bajaron Solo Así Claro Claro Yo Bajé Qué casualidad Yo estaba Ahí Yo bajé Me metí en el ascensor Para bajar Con Rodolfo Silva Estaba Estaba ahí También En el grupo ¿Y Rodolfo era Ministro De Luis Alberto? Sí, bueno Estaba Estaba Sí, bueno Bueno Digamos Y Nos metimos Muy silenciosos Entró Entró al mismo tiempo La periodista Esa Sí, sí Claro Entonces Nos puso En una situación Muy Muy complicada Porque Efectivamente Yo había Escuchado A otro Funcionario De gobierno No, no sé Nombres Que había Tomado Había Se había metido En la entrevista De don Luis Alberto Porque Nadie iba Éramos Solo testigos Pero no Dejó ¿Verdad? Bueno Y entonces Intervino De manera Oficiosa Inapropiada Pienso yo Pensamos Nosotros Y entonces Comenzó a A contar Una serie De incidentes Que eran Absolutamente Mentiras La periodista La periodista No, él No, él Ah, él Ese funcionario Era Mentiras Y claro Ahí las cosas Fueron muy incómodas Porque Obviamente Nosotros sabíamos Que los que estaban Entrevistando No eran No 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 Lo sacaron Del Puga Puga College Para que Aprendieran A entrevistar Entonces Expertos Y claro Y entonces En ese ascensor La periodista Nos soltó La andanada Diciendo Con Cierta Exasperación Que ese Funcionario Era un Mentiroso Y nosotros No podíamos Obviamente Decir Si tiene razón Pero tampoco Le podían decir No, estaba diciendo La verdad No, ahí no No la estaba diciendo Y Es cierto Ese incidente Fue fregado Fue fregado Y claro Que acordate Que hubo Y también propuso La iniciativa De que Costa Rica Se le diera el premio Nobel de la Paz Que es una variedad Muy rara El premio Que se le hagan A veces a países Pero no No fructificó Bueno Pero no era tan Eschafalaria Porque fue Se la dieron A la ONU Bueno no Se la dieron A la Unión Europea Peor Eso se la dan A la OTAN A mí Claro que Hubo una coyuntura Digamos Para calificarla De alguna manera Interesante Luis Alberto Asume Después de Carazo Y Carazo Había sido El mayor colaborador De la revolución Nicaragüense Pasando armas De Cuba Y una serie De cosas Y claro Entonces Le toca a Luis Alberto Tratar de neutralizar El asunto Y esas situaciones Son jodidísimas Perdonando la expresión Porque Te achacan De inmediatamente Que te fuiste Para el otro lado Y yo no creo Que Luis Alberto Se fue Bueno También Acordate De otra cosa Que el gobierno Americano Le empezó a pasar Un millón Un millón Mensual Diario Así Imagínate Claro Porque estábamos Quebrados Había que sostener El país En medio De la crisis Sí, claro Tener un aliado Sordio Sí, sí No, no Claro Yo me acuerdo De eso Con respecto A la declaración Esta De neutralidad Perpetua Y no hablada ¿Cómo? No, que En la FIAPI Fusimos neutralidad Perpetua Y no hablada No, él Él hizo algo Que me pareció Interesante Cuando La universidad Inauguraron Los edificios Administrativos Los actuales Básicamente Pues por supuesto Se le invitó A él Y al arzobispo Y Fue un acto Bastante Importante Y él Aprovechó Esa Oportunidad Para hacer Ahí la declaración Esa De neutralidad Fue una cosa Muy bien calculada Y yo Yo era Yo no me sentí mal Me encontré Que era Muy apropiado Que Que hubiera escogido La universidad Para hacer eso Claro Y claro Los universitarios Le Lo apoyamos Y hubo una manifestación Muy importante En la que participamos Los universitarios Apoyándolo Pero Había un detalle En esa manifestación Lo estábamos apoyando Con la idea De bajarle El piso A un ministro De él Que estaba Convertido En un verdadero Filibustero ¿Verdad? Renunció ¿Cuál? Ahora Son cadáveres Son cadáveres Políticos Estamos hablando Luis Alberto Pero no Luis Alberto Don Luis Alberto Procedió Me parece En esa parte De una manera Muy Simbólicamente Muy correcta Gracias a eso Se apagó Un Proceso Que se estaba Desatando aquí Guerrerista Abiertamente Guerrerista Por parte De sectores De esta sociedad Cuando esa manifestación Se produjo De apoyo A la 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 Cuando esa Manifestación Se produjo Se apagó Eso Se apagó Totalmente Entonces Claro Uno dice El Hubo El El aniversario De la De la De la De la Proclama Se celebró En la Plazoleta Que todavía existía Al lado Del Teatro Nacional No se había Hecho El ¿Cómo se llama? La Plaza de la Cultura Por favor Y ahí Pasábamos Muchos A saludarnos Durante mucho tiempo Fue el hueco De la cultura Te acordás Era un hueco Pero Digamos que eso Fue una cosa Que todos Que muchos Vimos Y yo creo Que estuvo Bien hecho A mí me complació Que él Escogiera la universidad Para tomar Para Declarar Esa iniciativa Lo que luego Vino Fue que Había una Incongruencia Con el hecho De que Apoyó La La creación De una Una base Una base Militar Ahí En Micélago Pero bueno Pero eso Bueno De los De los Expresidentes De la República Luis Alberto Es de los que Han tenido Digamos Más atención Editorial Digamos Yo diría Que en primer lugar Pepe Figueres Es el que más Publicaciones tiene A favor A favor Digo que se ha publicado Sobre él Sí, sí Segundo Me parece a mí Ella del Partido Liberación Nacional Que hace Son como los Dirigentes Políticos Nacionales Que han tratado De tener su obra Y que se ha escrito Sobre ellos En el caso Editan Sus discursitos Como se van emitiendo Digo discursitos A la medida En que se van emitiendo Pero los discursos Son los discursos Pero Oscar Ayer lo hizo Con mucha disciplina José María hizo Alguna cosa Recogió algo de eso Pero no se escriben Memorias Claro que En el caso Luis Alberto Lástima que no se ha escrito Una buena memoria Él Digo claro que Hay personajes Que no se ha citado Siquiera Y es natural Como Don Chico Orish Pues porque Don Chico No era Un intelectual Era un hombre Excelente Un hombre muy bueno Que supo manejar La cosa pública Pero Claro No quedó nada Hay un librito De Clotilde Obregón Sobre Don Chico Sobre Don Chico Ajá Sí, sí Sobre Don Chico No lo conozco De Clotilde Es un libro sencillo Sí, muy pequeño Pero Sí, me tocó una vez Comentarlo Ajá Pero es como Como una guía Para liberación nacional Sí, no es que Como citaste Taxativamente Los nombres Y se quedó En un gap Pero bueno, el doctor No tiene un texto importante Hay un libro lindísimo Que es de Puna Fotos Pero No hay texto Ajá No dice que hay que aterrizar Bueno, tenemos que aterrizar No dice que hay que aterrizar